O sea, tú ya viviste el tema de los vídeos y tal, ya lo viste hace años, tío. Que la gente decía, mira el de los vídeos y tal. Claro, 2009. 2009. 2009, con la parodia de Carlos Bauta y Marta Sánchez, volando en tus manos. Es que tenía 10 millones de visitas, tío. Una burrada. Y no era ni siquiera parodia, era mímica.